¿Quién no quiere tener una sonrisa perfecta? Y más aún, si es que el cirujano dentista es el favorito de las mamis, el doctor Manuel Capillo González. Miren ustedes por qué es el favorito. ¿Quieres obtener la sonrisa soñada? Les cuento que aquí el doctor Manuel Capillo, el arquitecto de sonrisas, podrá ayudarte. Con una amplia experiencia en alta estética dental y odontológica, el doctor Manuel Capillo se ha convertido en el arquitecto de sonrisas favorito de las mamitas. Adriana, qué gusto. ¿Qué tal doctor? Buenas noches. Muy bien, ¿ya estás preparada? Claro que sí, súper emocionada. Qué bueno, vas a ver un gran cambio que se te viene. Sí, listo, acompáñame. La magia para esos dientes deteriorados tiene nombre y son las carillas. Pequeñas láminas que cubren los dientes para darle un aspecto totalmente natural. Bueno, ya finalizamos con el procedimiento de las carillas dentales. Ya las estamos cementando. Ahora van a ver qué tan bella ha quedado esta paciente. Decidí hacerme ese tratamiento con el doctor Capillo para darme un mejor impacto estético. Así que, bueno, estoy muy feliz con los resultados. Ha quedado muy lindo, ha quedado muy natural. De una forma muy lúdica, aquí el doctor ha preparado su maqueta para explicarnos en qué consiste este proceso de colocar carillas dentales. Doctora, a ver, cuéntenos. Así es, mira, le voy a comentar aquí con mi paciente en qué consiste este tratamiento de carillas dentales. Bueno, vamos a corregir un problema estético. Este paciente tiene el diente pigmentado. Lo que voy a hacer es confeccionar una carilla cerámica. Ahora, ponemos en la otra pieza, en otro lugar, nos colocando y vamos tapando ese problema. Ahora, ¿qué hacemos si nos falta un diente? Bueno, ya no colocamos carillas, simplemente colocamos una corona para poder mejorar y compensar el problema tanto estético y funcional. Los cuidados que deben tener luego de colocarse las mascarillas son el uso de protector bucal y evitar masticar alimentos rígidos porque pueden inducir a la microfactura. Bueno, doctor, necesito su opinión. Así es un buen ojo crítico. Hay algunas famosas que se han realizado este tratamiento de colocarse las carillas dentales. Por ejemplo, tenemos al famoso Diosmérito Ledo. Considero que Diosmérito tiene una armonía facial. O sea, las piezas dentales que le han colocado va en sincronización con su rostro. O sea, yo para diseñar unas carillas dentales debo planificar tanto la estética facial como también las piezas dentales. O sea, todo tiene que ver con una sincronización para yo poder recién indicar qué tratamiento de carillas es indicado para cada paciente. La siguiente en la lista. Yajaira Presencia. Bueno, con Yajaira en fotos anteriores sí hemos visto un gran impacto. Incluso ella tenía algunas separaciones, algunos dientes separados, por ahí algo montados. Pero con este cambio de sonrisa que tiene, ¡guau! Está una sonrisa prometedora. Bueno, Cheila es una diva. Tiene una sonrisa espectacular. Tiene que ver también mucho el tipo de rostro, ¿no? Que tiene la persona. Claro, el rostro es importante, ¿no? Una persona con rostro triangular no le va a caer unos dientes anchos, ¿no? Tiene que haber unos dientes un poquito más delgados, más triangulares. Tiene que haber una curvatura. Va a ser distinto a un paciente que tenga el rostro pequeño. Si quiere lucir 10 puntos con una nueva sonrisa, el doctor Manuel Capilo es el arquitecto que podría ayudarlo a lucir un rostro más impactante. Yo quiero invitar a todas las personas que me están viendo en este momento a disfrutar la gran experiencia de poder tener esa sonrisa que siempre soñaste. Oye, qué guapo es este doctor, en serio, qué guapo es este dentista. Doc, voy a ir porque tengo algunos problemas. Qué cosa, Adriana. Adriana nunca sale a comisiones. No quiere ir a ningún sitio. Pero le dicen que va a ir con el doctor Capillo y va, y va corriendo. Oye, las redes del doc, ¿dónde están para seguirlo? Ahí está, ahí está. Discúlpeme, Manuel Capillo González, arroba, doctor Manuel Capillo. Síganlo, síganlo, porque es un buen dentista. En serio. Y está el chorro. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos, nos vamos al...